Si eres de mi generación posiblemente creciste viendo la serie de un pingüino y su adorable familia, y si eres de los más jóvenes reconozcas este meme. La serie en cuestión se llama Pingu, así que acompáñame a ver su historia. A diferencia de lo que muchos pensábamos, la serie no fue una de esas hechas en Japón, como muchas de la época, sino que tiene un origen suizo británico, y tuvo su primera misión en 1986, y como muchos programas de esos años, a Latinoamérica llegó a principios de los noventas. La serie consiste en la vida de una familia de pingüinos que viven en el polo sur, en un iglú, una construcción típica de los nativos del Ártico. Las historias tratan en su mayoría sobre el hijo mayor Pingu y su amigo Robbie, la foca. También hay muchos capítulos en los que aparecen el padre y la madre de Pingu, así como después de que saliera de un huevo su hermana pequeña Pinga, y otros muchos personajes secundarios. Una de las características que hacen tan distinguible esta serie es que los diálogos que se realizaban eran en una jerga incomprensible, la misma que fue creada por Carlo Bonomi, sin ningún tipo de guión. La serie rápidamente se hizo muy querida y con altos niveles de audiencia en muchos países, y ya que la serie no necesitaba ser doblada y no se hablaba en algún idioma en específico, tuvo mucho éxito. Como ya dijimos, la serie se centraba en Pingu, el cual era un pingüino de color negro con una barriga blanca, una boca roja y unos pies redondeados y planos de color naranja. Al principio tiene 8 años y a lo largo de la serie va creciendo hasta cumplir los 12. Utiliza gritos guturales para comunicarse. Finalmente, las temporadas 5 y 6 solo las usa para expresar felicidad. Además puede alterar la forma de su cuerpo, alargándolo y aplastándolo o adaptándolo a la forma de una pelota. Sus juguetes preferidos suelen ser su trineo, un patinete, un juego de bloques de madera, una pelota o un osito de peluche. Él es el enamorado de Pingü, una amiga de la escuela. Debido al gran éxito de la serie se crearon videojuegos y muchos productos para los más pequeños. Incluso en 1993 el conocido actor David Hasenpol lanzó su sencillo Pingu Dance, una canción de rap basada en la serie con sonidos de Pingu y otros personajes de la misma. La serie se emitiría hasta el año 2006, por lo que tendría una duración de 20 años al aire. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Te acuerdas de Pingu? Si es así déjame tu comentario, los leo y no se vayan sin compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.